Música Aquí nos encontramos en la puerta de la Fiscalía de Delitos Culposos, estamos en 55 entre 9 y 10. Pablo Flores está encadenado desde la jornada de ayer, un hombre que está reclamando por el homicidio de Macarena, una joven que perdió la vida en un accidente de tránsito en 31 y 38 en agosto de 2018. Hablamos con él, un hombre encadenado que pide justicia y que apela a la sensatez y al mismo tiempo a la respuesta del fiscal Bersellone, que le está aquí adentro. Él se va a quedar, hace 24 horas que está, una situación dramática en el contexto de la pandemia que estamos viviendo en la ciudad de La Plata. Recién acabó de entrar el abogado y le dijo que él se va a mantener ahí porque para él está bien un piso abreviado. Que si el abogado tiene pruebas o testigos nuevos para presentar en la causa, para ver si se puede llegar a un juicio oral y público. Ahora, el acusado está en su casa, está trabajando, ¿qué saben ustedes de Maximiliano Valenzuela? Maximiliano Valenzuela, bueno, nunca estuvo detenido, nunca fue detenido, él está en su casa, volvió a agarrar su cargo de enfermero en el hospital de Romero. Yo le hice una vez una marcha en el hospital para sacarlo de disponibilidad, porque estaba trabajando con un asesino. Lo sacaron, cambiaron el director del hospital y volvieron a reintegrarlo otra vez al trabajo. Así que nada, él sigue su vida normal, sigue manejando, sigue andando en la calle como si nada. ¿Tiene registro? ¿No se lo sacaron? Nunca le inhabilitaron el registro porque supuestamente el señor Bersellone dice que hasta que no llegue a juicio no le pueden inhabilitar el registro. No le pueden hacer nada, puede seguir haciendo su vida normal. O sea, puede seguir matando gente. Ella estaba en moto parada esperando que cambie el semáforo con el novio. Y nada, el novio salió ileso con un golpe nomás en su hombro que fue incesado y bueno, toda la parte la tuvo mi hija. Es tu hija, no tu sobrina, porque se prestó la confusión. No, no, ella es mi hija. ¿Tiene hermanos ella? Ella tiene hermanos, tiene tres hermanos y tiene dos sobrinos. Tres sobrinos ahora con el que nacimos. Así que bueno. ¿Vos a qué te dedicas, Pablo? Yo ahora estoy desempleado porque bueno, en el momento que pasó lo de mi hija, yo perdí todo. Perdí mi trabajo, no estaba en condiciones de hacer más nada. La depresión de perder un hijo te lleva a todo. Así que hoy en día, bueno, me pude poner con lo que me pagó el trabajo mío, me pude poner una mini pizzería en mi casa. Que con eso sobrevivo con la familia. Así que nada, hoy en día soy un vecino. ¿De qué barrio sos? ¿De la granja? De la granja. Así que ahí tengo... Bueno, muchos forzas, esperemos que se puedan ser atendidos por sesiones. Vemos a la señora acá también, el familiar tuyo. Ella es mi mamá, o sea, la abuela de Macarena y la tía, la que está al lado. Están, bueno, son gente grande, con la pandemia están acá haciendo fuerza también para hacer toda la vuelta. Exactamente, o sea, yo no le dije a mi mamá que no venga por el tema de la pandemia y no, ella no quiere afuera. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 86. 86.